Sé que quieres una PC Gamer, pero no tienes dinero suficiente para costear una con una i9-13900K y una RTX 4090. Pero tranquilo, no te preocupes. Ya que hoy en exclusiva te armaré la PC Gamer definitiva, que no es para nada costosa y por supuesto da un increíble rendimiento. Mira el video completo, esto que verás no lo encontrarás en ninguna otra parte. No sé si lo hayan notado, pero en todos los presupuestos de PC siempre se inicia por el procesador. Pero hoy haremos las cosas un poco diferentes. Iniciaremos por la gráfica. RX 6500 XT Seré lo más claro posible. Sé que a mucha gente no le gusta esta gráfica e incluso algunas la detestan. Pero lo cierto es que es una placa de video magnífica. Sí, lo sé. Sé que solo tiene 4 GB de VRAM, pero como sabemos la VRAM no determinará todo el rendimiento. Y aquí lo puedes notar, la RX 6500 XT da un rendimiento muy bueno en juegos. Tanto en competitivos como sería el Fortnite en 1080p con modo rendimiento más de 144 FPS en todo momento. Perfecto para usar monitores de tasas de refresco superiores. De la misma manera funciona excelente en juegos más pesados como sería el Good War, un videojuego con una exigencia gráfica alta. En gráficos medios podremos tener más de 60 FPS, lo cual me parece que es increíble por su precio. Y tranquilo, en un momento te diré el precio. Yo entiendo que muchas veces las personas ensamblan su primera PC también para crear contenido, bien sea para hacer directos o hacer videos. Pero la RX 6500 falla en este apartado. ¿Por qué no tiene un codec de video dedicado como si lo tienen sus hermanas mayores o Nvidia? ¿Que esto es un limitante? Sí, ¿afecta mucho? No, porque en este caso se usa un procesador del cual hablaré más tarde que será perfecto para hacer streaming, crear contenido y por supuesto aprovechar al 100% esta placa de video. Lo que intento decir es que con la PC que te armaré podrás hacer streaming gracias al procesador. Claro, si usas una buena configuración. Una gráfica muy pero que muy buena si lo que quieres es iniciar en el gaming por un precio no tan alto. Al momento en que grabo esto solo cuesta 160 dólares en Amazon. Dejaré todos los links de los componentes en la descripción. Vamos con la memoria RAM. En esta oportunidad usaremos 16 GB de RAM en Dual Channel a 3200 MHz de la marca TeamGrop, modelo T4 Delta. Una memoria RAM muy guapa a la vista. Aclaro, yo tengo esta misma, la he usado por unos 6 meses y no me ha dado problemas. Una RAM perfecta ya que cumple su función. Tiene buena frecuencia, buen disipador, tiene RGB y es barata. 55 dólares por los dos módulos. ¿Cuál será el esqueleto de esta computadora? ¿Será esta placa madre de China? Mentira, es broma. Usaremos la más barata posible. Pero no significa que porque sea económica es una mala placa madre. No para nada, es muy buena. Esta es la H610M-Pro de MSI. Esta motherboard es básicamente la mejor versión de la H610 que podrás encontrar en el mercado. Tiene lo básico, dos módulos de memoria RAM, ranuras para NVMe, tiene Wi-Fi y cuenta con PCI Express 4.0. Muy bueno para tener un mejor rendimiento, estabilidad y compatibilidad con nuestros componentes. ¿Y ya mencioné que es barata? 100 dólares en Amazon. Vamos con el cerebro de esta computadora. Usaremos el i3-12100F, un procesador que le di gracias a Intel por crearlo, porque es el indicado si quieres tu primera PC gamer. Tiene 4 núcleos y 8 hilos, perfecto para el gaming, ya que como sabemos los juegos no usan más de 4 o 6 núcleos, agregando que Intel crea CPUs con núcleos más rápidos, para que nosotros los gamers tengamos un mejor rendimiento. Algo que me sorprendió de este mismo es que iguala el Ryzen 5 5600X al menos en cuestión de videojuegos, teniendo un rendimiento idéntico y siendo más económico. Lo cierto es que no sufrirás con este CPU de Intel, porque aparte de que rinde muy bien, con él podrás hacer streaming, aprovechar gráficas de todo tipo, no solo la RX 6500, sino incluso podrás exprimir muy bien una 2060 o 3060. Un CPU perfecto para iniciar en esto el mundo del gaming, por tan solo 107 dólares. Este combo de la RX 6500 y el i3, créeme que es perfecto. Sé que prácticamente ya te dije lo más importante y ya te querrás ir, pero espera un segundo, que al final habrá una sorpresa y hay una información muy valiosa. Vamos con el almacenamiento, en pleno 2023 lo mejor es usar un SSD M.2, ya que son super rápidos y no son tan costosos. Y en esta oportunidad te vengo a recomendar el Samsung 930 EVO Plus de 500 GB. Este SSD es uno de los más calidad precio que podrás encontrar en el mercado, ya que sus velocidades de escritura y lectura son increíbles, agregando que es muy duradero, tiene una durabilidad aproximadamente de más de una vida de humano. Vamos con el precio, al menos este de 500 GB cuesta 70 dólares, si tú ya quieres el de una tera o más, el precio aumenta unos 30 o 35 dólares. Sigamos con la fuente de poder, ponme mucha atención aquí, yo te recomendaré la mejor fuente calidad precio que existe, tiene buenos componentes, buenas protecciones y le podrá dar la suficiente energía a nuestra PC. La XPG Pylon de 550W con certificación 80 Plus Bronze, con un precio de 78 dólares en Amazon. Créeme, confíale tus componentes a esta fuente, es muy buena, no dejará que se dañe la PC por pico de energía o cosas de ese estilo. Vamos con la refrigeración. Esta es una PC económica y considero que el disipador de stock del i3 estará más que bien, pero si en algún momento las temperaturas se ponen complicadas, puedes optar por el Noctua NNH-U12S Redux. Un disipador por aire gigante que enfriará tu PC, mejorando más del 30% en temperaturas, y mira, no es tan caro, 50 dólares. En cuestión de gabinete sí es un poco complicado y lo dejaré a decisión de cada uno, de sus gustos, presupuesto, etc. Pero sí te recomiendo que optes por uno con un buen flujo de aire, que mínimo tenga dos ventiladores en la parte frontal y uno en la parte de atrás, para que entre aire frío y salga el aire caliente. Ahora sí vamos con la sorpresa. Sé que no todos los que ven mis videos tienen dinero para comprarse una PC, por eso estoy pensando en hacer un video donde les enseñe formas relativamente sencillas, entre comillas, para ganar un poco de dinero que nos ayude a costear nuestra PC Gamer Master Race. Y este es el presupuesto del día de hoy, su precio final es de 585 dólares sin incluir el gabinete. ¿Crees que pudimos economizar en otras cosas o qué recomendaciones me darías?